Buenos días Sergio ¿Qué pasa? ¿Qué te vas? Bueno, solo son cuatro días Me dejas y me abandona Solo son cuatro días Ay, que le gusta que le rasquen aquí Aloha, aventureros, ¿qué tal? Aloha, buenos días Son las siete de la mañana Y yo llevo la maleta Porque me voy de viaje Todavía no os voy a decir a dónde Y Sergio no se puede venir Tengo que trabajar y hacer cosas Y nada Pero no pasa nada, ¿a que no? Claro que no Pásalo muy bien Gracias Te escribiré todo el rato Vale Adiós Gracias por traerme Vale, te escribo cuando llegue Vale Yo salí de trabajar Y ya estoy en el aeropuerto Voy a hacer la T1 Que tengo que andar un montonazo Y a ver si encuentro la puerta de embarque Aunque creo que todavía tardará un poco Porque he venido con mucho tiempo Pero bueno Ya aparecen las pantallas Que son buenas noticias Me estoy metiendo una paliza Andar así a lo tonto O sea, entre la mochulón que llevo aquí atrás La que llevo aquí alante La abrí como colgando Que paliza por favor Ya he encontrado la puerta de embarque Creo que es a base del avión Así que bueno Ahora os diré Donde voy de viaje Mientras me he comprado un zumito Me he comprado un libro de mandalas Para ver que tal se me da esto de dibujar Y si es verdad que te relaja Para el vuelo Que son dos horas Entonces Bueno, no sé Luego os enseño el resultado Hay bastante guay No os he contado por qué me voy de viaje A la ciudad a la que voy Tengo una amiga Que vive allí Y que la conocí Porque la hice fotos Y a raíz de eso Nos hicimos amigas Y es la chica que más me gusta Hacerle fotos en el mundo Se llaman Así que si sois Muy 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 listos Podéis Hulgar por mi Instagram Y buscar a una chica Que se llaman Y veréis antes Dónde voy a ir Porque lo voy a decir Cuando ya llegue A la ciudad a la que voy Y nada Vamos a Recorrer pues un poquito La ciudad a la que ya está Y voy a hacerle fotos Con ropa De una marca de ropa Que me han enviado Que lo dije por Snapchat Así que lo voy a dejar aquí Por si vuelvo a decir Más cosas por allí Tanto Sergio como yo Y nada Estoy aquí haciendo mandalas Que está Bastante entretenido Y Todavía queda una hora Para que salga el vuelo Pero Bueno ¡Suscríbete al canal! Al twitter ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Bueno, la gente no sabía que a qué ciudad venías durante una semana creando hype y no lo sabía, es lo malo que es que lo digo Así que, vamos a pasar cuatro días aquí, Ani y yo, mano a mano Bueno, buena, 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 qué bien A ver qué me prepara esta mujer estos cuatro días Si no está muy cansada, a ver si ha sacado Vamos a ver, vamos a ver cómo se plantea ¡Gracias!